21 de agosto de 2008. El empresario Alejandro Martí, padre de un adolescente asesinado por sus plagiarios, habla en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres y familias y Fernandos que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Por supuesto, ninguno de los aludidos pensó en renunciar. En cambio, todos se muestran conmovidos. Ojo, este funcionario, que tampoco piensa dejar su puesto, es el encargado de impedir que, en México, operen grupos como el que asesinó al hijo del señor Martí. Se llama Genaro García Luna y es el secretario de Seguridad Pública Federal. García Luna ha sido cuestionado por rodearse de colaboradores sospechosos, como Lorena González Hernández, una comandante de la AFI, acusada de participar en el secuestro del joven Fernando Martí. O como Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!